Hola Vegetta, no quiero ponerme triste, pero quiero que sepas que igual que Akira Toriyama nos hizo la infancia, tú también hiciste lo mismo para nosotros, gracias por todo y ánimos. Pues gracias, gracias, me alegra, hombre, son generaciones diferentes y son un estilo diferente, no me puedo comparar con esa leyenda, porque bueno, tenéis que pensar que en cierto modo yo concretamente he sido muy influenciado por Dragon Ball, ya sabéis, además que ya no solo por la serie, sino que muchas veces que hemos traído el juego, hemos ido hablando de mil cosas, de las películas, que han salido luego aparte, la verdad que es una saga que le tengo mucho cariño, es cierto que me falta, bueno, Dragon Ball GT no lo llegué a ver entero, porque es que, y creo que no lo hizo él directamente, pero luego el Dragon Ball este último que salió sí que fue suyo, y esta última saga de Dragon Ball tampoco la he podido ver, y me fastidia porque ha sido por falta de tiempo, pero claro, yo me he criado con Dragon Ball y Dragon Ball Z, ¿de acuerdo? Eso para mí, de pe a pa, eso te lo puedo decir de pe a pa, todo, porque me gustó mucho, la verdad, y marcó parte de mi infancia, en cierto modo, incluso el propio nombre y todo, ¿no? Aunque la gente piense que solo es una serie de anime como tal, Dragon Ball es mucho más, porque realmente incluso tiene, ¿cómo se dice? Te expresan una forma de vida que no era mala, yo cuando lo veía, era como mi lugar seguro, ¿no? En ese momento, que era como, ostras, yo estoy viendo esto de Dragon Ball y me flipa, porque todo el mundo de Dragon Ball siempre me ha gustado, ¿no? Entonces, me dio mucha lástima, la verdad, saber esta noticia, pero bueno, son cosas que suceden, chicos, son cosas que suceden, lo que pasa que fue muy joven, eh, es decir, dentro de lo que cabe fue muy joven El creador de Dragon Ball murió, me dice, hombre, Daniel dijo, estamos hablando, ¿hay gente que prefiere Naruto? Hombre, por supuesto, es que yo creo que va también un poco por, por etapas de la vida Es decir, a lo mejor, si hace muchos años me hubiese puesto las dos opciones de Naruto y Dragon Ball, hubiese dicho, ostras, pues no sé, pero claro, cuando yo estaba ahí Que yo soy Dragon Ball a muerte, ¿no? Pero bueno, que yo entendería la situación de alguien joven actualmente, que dice, oye, ¿cuál veo? Pues algunos te la recomendarán Naruto, otros Dragon Ball A mí personalmente me gustan ambas, Naruto no la he visto entera, empecé a verla y por falta de tiempo no he podido seguir viéndola Pero Dragon Ball, la verdad, que me ha marcado, me ha marcado una etapa, sin duda alguna, y no sé, lo hemos extraído los juegos, hemos hablado de ellos y los he disfrutado Que siempre estaba la típica crítica de cuando yo decía, bubu, el monstruo bubu, claro, porque en España era bubu, o célula, mucha gente cel, o onda vital, que alcamea, ¿os acordáis? Esas cosillas, pero bueno, que quitando eso, es una lástima y una saga que va a durar, yo creo, por muchísimos años Gracias Gracias